Aquí estoy en Cadalso de los Vidrios, 15 de mayo de 2023. Aquí tengo la iglesia de fondo, en el parquecito. Muestro un poco. A ver, veamos. Aquí. Recién llegado al pueblo, en el día festivo de San Isidro, 15 de mayo. Y estoy tranquilamente llegando al pueblo, sobre las 21 horas de la tarde. Ya está oscureciendo. Y como ya platiqué, salí del Morox. Esta tarde, traigo aquí las cosas. Salí del Morox. En la mañana estuve en Madrid, estuve toda la mañana en Madrid. Pero la ruta, caminando, salí desde el Morox. Y ya llevo más de 15 kilómetros andando. Y pues eso, la razón por la que hago esto es porque la voz que se autodenomina, como el creador o dios o como sea que quiera verlo, ser omnipresente o como se entienda, me ha puesto en esta situación involuntariamente. en la cual tengo que dormir en un pueblo nuevo cada noche para salvarme. También otra cosa es probar un producto nuevo, hacer cosas nuevas, en fin. Hay muchas reglas, muchas cosas que ha puesto. Porque me ha amenazado y estoy amenazado de lo peor, ¿no? Pero yo no he hecho nada. Al parecer es su juego. Y por eso hago esto. Para protegerme y para salvarme. Y yo tranquilamente llevo al pueblo ahora. Me queda poca batería en el móvil, pero por eso se resuelve cargándolo. Y ajustando aquí tengo la iglesia de fondo. Y pues eso. A donde llego, probé un restaurante nuevo, un bar nuevo. Hoy me encargaré de encontrar uno. Y justo antes de dormir, probar un producto nuevo. Me espero para que quede claro que soy yo y que estoy yo probando justo antes de dormir. Si se me llega a pasar, voy a olvidar lo que sea, no pasa nada. Pero pues dejar testimonio del viaje y de lo que estoy haciendo. Y pues yo he hecho una mañana normal, un día normal por la mañana en Madrid. Y por la tarde me he venido a caminar aquí un poco. Pasé por Castilla-La Mancha y regresé a Comunidad de Madrid. Y pues regreso. Regreso a la vida normal y cotidiana. Que yo ya tengo mi trabajo y mis cosas. Y estoy esperando para poder trabajar. Bueno, mañana será otro día en Madrid. Y ahora tranquilamente descanso, dejo mis cosas. Busco un bar, un restaurante abierto. Un supermercado nuevo. Primera vez que visito el pueblo. Así que todo es tosto. A ver qué tal. No me conozco las calles y eso. Pero algo encontraré. Y pues eso, narrar los eventos y la llegada a cada alzo de los vidrios. También pasé por cien y cientos. Un pueblito que quedaba en la ruta. Ahí pasé a un supermercado, compré unas cosas, algo de fruta. Y un poquito de bollería. Me lo comí allí mismo y vine para acá. Y ya está. Ya se está ocultando el sol. Y la tarde ya empieza.